El primer tipo de edificio teórico El primer tipo de edificio teórico teórico En la antigua Grecia Pero la ópera requería un escenario abierto Con gran embocadura Y una tramoya que permitiera el cambio de decorados con rapidez Se aprovechó el muro del edificio Para la construcción de palcos para la nobleza A modo de enjambre de celdillas mientras la platea se destinaba al público en general. También se fue adaptando el proscenio para ocultar la orquesta en un foso delantero. Entre los siglos XVI y XVII otros países como España recurren a modelos propios como los corrales de comedias donde estrenaba sus obras Lope de Vega o las carpas circulares de madera en Inglaterra para las obras de Shakespeare como el Teatro del Globo. Pero los primeros teatros de ópera se iluminaban con grandes lámparas de vela. Luego se incorporó la luz de gas para finalmente adaptarse a la luz eléctrica. Los decorados eran bastidores que se movían por raíles hasta que apareció la caja del telar para colgarlos. El Papa Inocencio XII mandó tirar, por parecerle un arte inmoral, la más antigua casa de ópera conocida en Roma, el Teatro Tordinona, que tenía forma ovalada con un profundo escenario. Reconstruido un siglo después, acabó desapareciendo por los daños producidos en su ubicación junto al río Tíber. El Covengarden Ópera de Londres se inauguró en 1732, donde Händel estrenó El Mesías, aunque el edificio ardió en 1808. El segundo Covengarde se levantó con cuatro pisos de gradas sin separación de palcos, como fue la norma durante la Ilustración. La sala lucía un techo pintado imitando la cúpula del Panteón de Roma y la fachada se realizó en estilo neoclásico. Fue uno de los mayores teatros de Europa, pero sufrió otro incendio que lo destruyó en 1856 para ser reconstruido de nuevo 40 años después, como el Real Ópera House, con una decoración convencional romántica. Nápoles, en el siglo XVIII, durante el reinado del que luego sería Carlos III de España, tenía un lugar destacado en la música europea cuando se construyó el Teatro de San Carlos, con unas dimensiones antes no alcanzadas y planta en forma de campana. Como en casi todos los casos, su destrucción le llegó en 1816 por un destructor incendio, siendo rápidamente reconstruido en estilo neoclásico. Es el más antiguo de los teatros operísticos italianos que se conservan, muy anterior a la escala o a la feniche. Acogió el estreno de 16 óperas de Don Ischetti, entre ellas Lucía de la Mermur y otras 8 óperas de Rossini. Otro de los grandes teatros barrocos italianos que también fue destruido varias veces por las llamas es la feniche de Venecia. Inicialmente era el Teatro de San Benedetto, cambiado luego su nombre por el de la feniche, siempre renacido de sus cenizas. Tras el último y devastador incendio del 29 de enero de 1996, en lugar de construirse un teatro moderno, el arquitecto Ando Rossi rehizo el edificio copiando las decoraciones antiguas por fotografías, ya que no existían planos ni dibujos originales de la Sala Barroca. El 25 de febrero de 1776, durante la ocupación austríaca de Italia, se incendió el Teatro Regio Ducal de Milán, mientras estaba celebrando una fiesta del Gran Carnaval. La erección de un nuevo teatro de ópera se hizo en el solar de la iglesia de Santa María de la Escala, tras el derribo del templo, adoptando el nombre de Teatro de la Escala en 1778. La obra, financiada por los propietarios de los palcos, tenía 3.000 asientos y el mayor escenario de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, los bombardeos aliados de Milán alcanzaron al teatro destruyéndolo parcialmente y debiendo reconstruirse. En el 2004, volvió a restaurarse con proyecto y dirección de obra del arquitecto Mario Bota, que reformó completamente el viejo edificio, reproduciendo en la sala la decoración perdida del siglo XVIII. Alemania, el país de la música, ha tenido tantos teatros de ópera que es difícil salir en la pista o seleccionar los más destacados. El teatro más antiguo de ópera de Berlín fue el Stadtshopper, la sala del Kaiser Federico II, edificado en 1742 en estilo clásico, que tras sufrir varios desastres, el último en la Segunda Guerra Mundial, ha sido reconstruida interiormente de forma muy diferente al original. Dresde, convertido durante el siglo XIX en uno de los más destacados lugares culturales de Alemania, tiene el Gran Palacio de la Ópera, proyectado en 1841 por el arquitecto Gottfried Semper, contando con una prodigiosa acústica para su enorme sala y la innovación de la luz de gas. Se inauguró con el estreno de Rienzi de Wagner. Quedó destruido en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruido miméticamente en 1985. En la ciudad de Bayreuth, el compositor Richard Wagner construyó un teatro de ópera con la ayuda económica de Luis II de Baviera. Lo fabricó en ladrillo y piedra, decorando su interior en madera. Con una gran platea de fuerte pendiente, palcos traseros y un oculto foso para la orquesta. Todo esto era un cúmulo de novedades pensadas para representar sus propias óperas, entre las que incluyó la oscuridad de la sala durante las representaciones y un enorme escenario. La inauguró en 1876 con el estreno del Anillo de los Nibelungos. Pero si hay una ciudad donde la ópera tuvo hasta tres teatros a la vez fue en la Viena del siglo XIX. El Stadtschopper, el Opburg Teatre y el Ringteatre. Todos sufrieron los rigores de la Segunda Guerra Mundial. En el Ringteatre, edificio ecléptico y monumental, conocido como la ópera cómica, durante el estreno de los cuentos de Hoffman en 1881, una explosión de gas produjo un incendio que ocasionó 400 víctimas. París cuenta con el Gran Teatro de la Ópera de Charles Garnier, obra acabada en 1861 con una aparatosa y lujosa arquitectura neobarroca que milagrosamente se ha salvado como excepción a la regla. Anteriormente, el Odeón de París fue el teatro más importante de la ciudad destinado a la ópera y construido en 1780 en estilo neoclásico. Durante el gobierno de Robespierre se le llamó el Teatro de la Igualdad por el pueblo y para el pueblo, convirtiéndose en la sede de tumultuosas asambleas populares hasta que se incendió perdiéndose por completo. En España destaca el Teatro Real de Madrid, obra neoclásica acabada de construir en 1850 con las novedades del foso, el telar, los salones para los monarcas y aulas de enseñanza musical y de valet. Al estar cimentado sobre el arroyo de la calle Arenal, los daños, grietas y reformas han sido constantes. Primero lo destruyó un incendio en 1867 y durante la Guerra Civil el ejército de Franco bombardeó su interior. Se reinauguró en 1997. El actual liceo de Barcelona es el cuarto teatro para ópera que se construye tras tres incendios anteriores. El edificio se levantó en 1847 sobre el solar del convento de la Trinidad descalza en la Rambla, siendo inaugurado con el estreno en España de Ilombardi de Verdi. Ardió por causas accidentales en 1861, 1894 y en el siglo XX. Esta tercera desgracia exigió una reconstrucción completa de la sala y el escenario por el arquitecto Ignacio Solá Morales, inaugurándose en 1999 con la representación de la ópera Turandot de Puccini.